Teges, Teges. El señor de la noya. Tengo miedo. Está a doble mitad animal. Muy buena, hoy voy a un acerdito. Y otro más acá en cocina. Muy mal acerdito. Uno en cocina. Muerto. Uno afuera de Karichimas. Sigue viviendo. Ay, me destruyó. ¿Cómo se llama eso? Yo pude cerrar el juego. ¿Con qué me destruyeron la cosa esa? ¡Pongo otro cargador! Esa cosa que la vaciló con algo violento. Tengo una cámara de pasillo en L. Me jano como un rayito, pero no vi de dónde. Ah, con la mierda de cero. Cuidado, cerdo. Nosotras son las escaleras. Tú atrás. Demon, estoy dentro de las escaleras, ¿vale? Break. No me vayas a matar. ¡Pues de perra! ¡Ahí ya se metió un perro! ¡Adentro un nuevo cargador! ¿Por qué no murió? ¿En la ventana hay uno? ¿Muerto el de adentro? En la ventana están los últimos. ¡Está en la ventana! ¡Viva, Excelsior! ¡Viva, Excelsior! ¡Viva, Excelsior! Hacia la derecha, cerdo. Excelsior, tío. Ahí le viste la punta del arma. ¡Ahí está, Excelsior! ¡'Urgo, Excelsior! ¡Estaba abajo abajo. Ay tuve. ¿De dónde? ¡Ah, qué tal! Pase, mira, ¿sabes ahí a dónde estaba? Ya sabés, yo no hubiera movido. No pasa nada, tuve. Ah, este todo usted estaba con nosotros? ¿Fontana? Uy LOL Muy buena WTF? Uy, qué perro, oiga ¿De dónde? Ya fuera de cero No, perro infeliz, está ahí al mío Ahí ni siquiera me veía, weón Uy, qué man tan chochón En primer piso, Sunrise ¿Premier piso dónde? ¿Por disparar? Sunrise Sí, literal, disparo por disparar ¿Ya estuvieron la mirada abajo? Va a ver una cámara por ahí Sí, en la ventana, ahí lo vio Sí, ahí se ve, ahí se ve el hijo de atrás En puerta de Sunrise ¿Te aviso si sale? ¿Te aviso si sale? Se quedó ahí quieto como un animal Puedes disparar hasta a través de la pared, pero no te lo puedo matar Ah, bueno, sí, puerta de Sunrise ¡Talió, salió! Eso, puede quedarse Buenísima Tienes menos difusor ahí, difusor ahí Difusor ahí ¿Dónde, dónde? Hay uno más Hay uno más, hay uno más en Sunrise Conmigo, en la puerta de Sunrise Ok Aguantamos entonces Y creo que uno en cocina No sé, espérame ¿Está conmigo acá? ¡Puede está! ¡Puede está! ¡Están conmigo acá! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I 기 I to!!! No dirá esa tira 15 segundos Se votó por el hatch Ah no se votó por el hatch Yo pensé que se iba a votar Oh loquito Bueno muy bien Cuatro arriba y tus abajo Es el listo estaba abajo cuando yo subí No se quise dar cara ya Muerto Maru Muerto Baze Muerto Baza Perdón eh Creo que cocina Gafas listas ¡Vamos! ¡Nol! Qué pecado Se sentía seguro Pero el mismo huevo cabrió la compañera Sigue en pin 3 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 Hay dos, dos abajo. Mira ahí, mira ahí, Doc. ¿En qué parte? En la escalera. Por Sunrise. Ok. Espérame. Por aquí. Por ahí está, está Doc. Te movió, si tienes Sunrise. ¿Quién botó el Sunrise para que yo no viera? Muérete ya, hija de perra. Ay, no lo puedo creer. Ah. En las escaleras, azules, Excel. What the fuck? Ay, Dios mío, ¿por qué? Buenísima Excel. Mira, entonces, mira, ya todo está. Mancan de buenas, weón. A toda mierda. ¿Quién quiere dejar? Ah, tenemos el dron de Brava. Hay que poder. Perfecto. Igual Doc está abajo. Ah, bueno, listo. Ya sabemos que mira, está detrás de la mina. ¿Están las escaleras? ¿Bajo? Bajo las escaleras, parece. Tuso, Tuso, cuidado. En efecto, sí, está contra Tuso. Subió otra vez las escaleras. ¡Uf, Excelsior! Qué tiro, oiga. Ese Excelsior se pegó dos tiros en esta partida, en esta ronda. Y fueron dos Kaisas, muy bien. Criminales, oiga. ¡Ah! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! ¡Cri-criminal! Es una canción del TikTok. Tú solo eres el clásico de la de la noche. ¡Uy, Excelsior! ¡Uy, Excelsior! No, cuidado. Eso empezó la violencia con Excelsior. Yo voy. ¡Ah! ¡Recargo! ¡Sí, violencia! ¡Sí, violencia! ¡Oh, mi sangre! ¡Oh, mi sangre! ¡Bubi en posición! ¡Bubi en posición! ¡Bubi en posición! ¡Quiró! ¿Dónde está? Ah, al otro lado, en la otra esquina. ¿Dónde están ustedes, cerdo? ¡Demonanson! ¡No! ¡No está abajo! ¡Ah, salió! ¡Demon! ¡Conmigo! ¡Conmigo!! ¡Acá hay uno! ¡Nacá hay... ¡Captal! ¡Captal! El socio a la derecha ¿Cómo vas a por acá? Ok, ok, ok Oh, acertito, acertito Ay Ay puta madre, no lo puedo creer Mierda Putra madre Jones Putra madre, este es el mejor apodo Esta solo, Demon De 10 esta caido Se ve aquí Tapándome la herida, Demon Pero Demon es el señor de la noche Exactamente Aquí, Pink5 avanzando por el pasillo No, entró a S-Duck Está dentro Ya está dentro de punto Avanzó, no, salió a pasillo Y ya perdí la visual Y el otro está en VIP Está aquí en VIP Buscando un ángulo Encima de mi Encima de mi Drone Faltan 15 segundos Salgados neutralizados Ay, no lo puedo creer En Blue Bar Esto todavía se puede Todavía sirve Esto solo para darles ahí Un poquito de Ay, vamos a nadar Esperanzas, esperanzas Exacto Nuestras lágrimas que caen Van arriba Color esperanzas Entrar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda No, 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 no No, no, no Uy, perra por si el de la gel del de la mira para lanzarle una aéreo puesto secuencia de demolición activada not hackeando voy a cambiar el cargaron ay marica creo que he tumpido a un albito en donde? aquí atrás de la barra de estampinos demolición por paz desactivada que puta maricón marica el pasillo me mató ese dog re bobamente si ahí lo he caído lo curaron lo levantaron no no marica sin balas no me lo creo a la izquierda dimo a la izquierda? si por ahí vi que lo pasó no 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 tanto no creo que ahí entiendo tienes un pasillo y tienes el de la el que habías tumpado Te piqué, te piqué a la puerta, te piqué a la puerta desde... no lo puedo pignear, no sé por qué. ¡Muerto! ¡Uf! ¡Buenas, weón! ¡Qué cabezazo, loco! El otro está aquí, ping 5. No, me lo creo, listo, muerta. ¡Ay, weputa! ¡Estoy dog de mierda! ¡Lo echalas a Samy! ¡Ay, qué chuchones! ¡Es tuyo! ¡Tú contra todos! El man está afuera de objetivo, el dog. ¿Qué? ¡Y solamente... ¡No, pero vamos! ¡Qué bono! ¡Venga, weyga! ¡Le veo el cráneo y le empezó a disparar! ¡Me importas tú! ¡Y di un solo tiro, weyga! ¡Qué garro! ¡Y di un solo tiro, weyga! Ahora sí, estamos cuatro, él es cinco. ¡Qué onda! ¡No! ¡Qué tipo de puta del Samy! ¡Ay! ¡Ay! Se le rompió la mierda. Ahora qué, gonorrea. Ahora qué. Colocando una Claymore. ¡Ahí va una TAC! ¡Ahí va una TAC! ¡Ahí va una TAC! ¡Ay, no me digas! El patillo tiene un hueco en la pared. ¡Ay, malica! Este arma es una porquería. No se puede subir mientras uno está disparando. ¡Y de esas, lo que se ha enterando! ¡Tacko! ¡Ay, no me digas! ¡Tacko! ¡Tacko! ¡Aguja de ti! ¡Vame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda de mierda! Detrás de la barra de cachimbas El desactivador está asegurado Buena Tuzo Ahí estaba, ahí estaba En ese fin Excelsior saliendo a su izquierda No me lo creo Faltan 5 segundos Aquí, aquí Va hacia a vez, va hacia a vez, Excelsior ¡Mate esa perra! Ay, parce Ay, en otro poquito Ay, Tuzo llega a plantar, parce Ah, pero si estabas a piroa Y todavía metida, oiga Alguien de la principal Balcón, balcón, balcón Ay, Tuzo Alguien de acá, Chim Al combate, no sé No, mira Me comieron, Capgán Muy bien ¡Voy a cambiar el cargador! Muy buena ¿No es verdad? Mitad hombre, mitad animal Conmigo Queda un enemigo Tengo el difusor ¿No es verdad? ¿Tú sabes lo que se fue? Conmigo, aquí ¡Ese va! ¡Uh! Yo he escuchado a alguien dentro de VIP, parce Pero... Pero... Vizajosamente Sorry muchachos Se me presentó algo ¡Suerte! ¡No, Tuzo! Está listo Cuidado Listo, don Excelsior Entro, don Excelsior Hay un parado Hay un man Detrás de ese muy león Detrás de ese muy león Detrás de ese muy león Un man Corto Buena El... 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 De los enemigos Muy buena Entro Los... ¿Nos plantamos? Ya Yo juré que tiene el humo ya plantado, marica. Hay cámaras, hay cámaras. Buena, buena Excelsior. El rey de la noche. Es mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche. Qué putas. Morí solo tres veces, tengo una gran asistencia. Ese cerdito probando puntos, probando puntos, marica. Qué como putas. Bueno, ahora sí, la última muchachos, se puede. Inanamables, no. No eran nada amables. Eran inamables. Inamables. Inamables.